Nacida en La Plata, pero de Benito Juárez, como dijo alguna vez, Leticia Carelli se transformó, para mí por lo menos con el paso del tiempo y quizás sin quererlo, en una referente de gran parte de la escena platense. Una compositora que, luego de aprender sobre pájaros y plástica, decidió darle otro lugar a la música y ahí supo encontrar un lugar desde donde mirar este mundo, para decir las cosas, las suyas, y las de tantos y tantas de nosotros que fuimos tomando algo, seguramente robándole un poquito de sus formas, de todos sus arpegios, de sus melodías. La composición, durante un tiempo, también fue una experiencia compartida y ahí me preguntaba sobre lo que implica abrir ese espacio que muchas veces resulta ser tan solitario. En formatos miles podemos encontrar sus canciones, pero creo ella los trasciende. Amigues, hoy en el piso de Universidad 1075 nos visita mi amiga Leti Carelli. ¿Cómo andás, Le? Qué hermoso. Qué hermoso que estés acá. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Es la primera vez que vengo, me encanta. Qué bueno. Que entré, sentí eso de pública. Pública, pública, sí señores, así. Bueno, venimos ahí, viste, con la cuchilla entre los dientes. Tuvimos una felicidad igual. Tuvimos una pequeña felicidad, sí, una felicidad que bueno, digamos, realmente como estaba el panorama, es una noticia. Acercate un poquito para hablar al mic, gracias. Realmente, nada, encontrarnos con los resultados que se empezaban a asomar ahí como a las nueve de la noche del domingo pasado. Bueno, creo que a muchos nos dieron como ese suspiro de decir, ah, bueno, no estamos tan adentro. Sí, 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 tan compli, ¿no? Tan pocos. Porque encima de todo este quilombo, encima de todo este quilombo, que el resultado hubiese sido otro, y puntualmente ahí con mi ley a la cabeza, la verdad que iba a ser un domingo aterrador. Y bueno, eso iba a continuar, sabe cuánto tiempo quién, ¿no? Así que nada, nos levantamos el lunes un poco más tranqui, yendo a laburar con el sal en la jeta, y bueno, con un poco de esperanza de que las cosas van a seguir dentro de un Estado que cree en él mismo, ¿no? Y eso me parece fundamental a la hora de también dar discusiones, ¿no? Y bueno, ir a reclamar lo que falta, porque nadie está diciendo que está todo bien, sabemos el nivel de pobreza que hay, sabemos las falencias en un montón de lugares en donde el Estado desarrolla, pero bueno, cuando la discusión es Estado sí, Estado no, me parece que ahí como la decisión se vuelve un poco más sencilla. Y desde ahí venía también lo que charlábamos al inicio con Caro, desde esa mirada, ¿no? Que es la nuestra, que es peronista, y que estaba como bastante acotada a ese escenario de tres, digamos, que creíamos y creemos que son o eran los tres que tenían posibilidad de ser gobierno, de entrar al balotaje, en principio. Pero bueno, ya estamos amigos de nuevo acá, habíamos presentado a Leti, habíamos hablado de su recorrido, de esto que me entero, que sos nacida en La Plata, pero decís que sos de Benito Juárez, y bueno, sé que te fuiste a votar a Benito Juárez también, ¿no? Bueno, como era una pregunta para mí también eso de, hace tanto tiempo nací acá, y hace tanto tiempo que ya estás acá en la ciudad, de hecho, más que en Juárez, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, tu domicilio sigue estando allá, hay algo de volver a encontrarse con la casa de la familia, ¿no? Es hermoso eso, pero lo del domicilio no es por eso. Ah, es por vaga. Desde que ya acá vivo en el campo hace tres años, y antes ya venía vacilando con Nidra, a Juárez más seguido, a hacer temporadas, algo que no es muy realizable. Claro. Pero bueno, vivo acá en el campo, y el domicilio que está allá es por la ciudadanía italiana. Porque mis viejos la tenían, y mi familia toda, menos Gord y yo, Selly, que teníamos domicilio acá, me la pasé para eso, y al final conseguir un turno en Mar del Plata es como acá, de imposible. Claro. Así que quedó por ahora. Igual me enteré, porque yo estuve con el domicilio allá, pero aún así, votando acá, como el sistema registra que yo soy docente acá, supongo que se demoró en botonear. En botonear. Vamos a charlar en un ratito de la enseñanza. Te he escuchado decir algunas cosas y me interesa ahí un poco ver cómo transitarse ese lugar. Hablábamos de Benito Juárez que es tu lugar, donde te has criado junto con tus hermanos, y también compartiste la música, ¿no? Los cuatro son músicos, Fede, ¿no? Sí, Fede. Fede, Selly y Felipe. Cada uno con su búsqueda, eso es como muy maravilloso me parece. Pero cómo es esa infancia y esa adolescencia que además en algún punto no llegó a empujarte a estudiar música de una, ¿no? Pero sin embargo te dio todo ese bagaje con el que te encontraste después. Todo, desde un lugar muy impune, tanto que yo pensé, música no se estudia. Claro. Como que tenía que estudiar algo que no supiera, tipo, ah, así pensaba en su momento. Y demoré en empezar a estudiar música porque era como, tengo que estudiar esto. Y esa compartida en Benito con tus hermanos ahí, con la música, ¿con qué tiene que ver, digamos? Sé que tu vieja es maestra. Tu vieja tuvo un conjunto musical. Tuvo un conjunto musical. ¿Pianista? Sí, con su hermana y tres amigas. No, cantaban. Cantaban. Y una guitarra. O dos. Melipal se llamaban. ¿Cómo? Melipal. Melipal. Sí, creo que es el nombre de la Cruz del Sur en Mapuche. Puede ser. Qué bien, puede ser. Algo así, sí. Puede ser. Sí. Y hubo un piano en la casa y entonces todos empezamos a tocar, siempre jugando. Nosotros, uno cantaba algo y los otros, dos, tres, según quien estuviera, armonizando ahí, siempre fue. Ese era el juego. Era un juego, total. Re divertido. Pero primero propagandas, cualquier cosa. Dibujitos, las musiquitas. Pillas. Che, y después, bueno, con tiempo después, ¿Brujas es la primera banda? Sí. Gor, yo y Les Enver. ¿Qué onda con esa primera experiencia? Divina. ¿Compartiendo el lugar de la voz y la composición con Selly? Sí. Ya desde ese... De movida. Desde siempre. Desde siempre. El piano tocábamos siempre. Igor empezó a tocar primero la guitarra. En la banda, primero fuimos cuatro y yo tocaba la tecla. Y cuando nos... ¿Un Atlético Areli de? ¿Años? Quince. Quince. Sí. Las chicas trece. Las chicas trece, claro. Espectacular. Muy buena. Qué juventud. Sí, muy empoderante. Era como, listo, esto existe. Hacemos canciones. Encontrarse, encontrarse, eso, ¿no? Haciendo, ahí, como pudiendo hacer, desde la música. Divino. Y ahí, cuando venís a La Plata, ¿por qué decís que venís a estudiar pájaros? ¿Dónde dije eso? Ah, yo te investigué. Ornitología se llamaba. ¿Pero viniste a estudiar eso? Sí, en la Asociación Ornitológica del Plata, que después pasó a ser Aves Argentinas. Y qué, qué, el estudio, contame un poco sobre. Tienen una reserva en misiones que se llama algo huasi, que es casa, casa de los pájaros. Creo que es huirahuasi o algo así. ¿Algo así? Sí. Y biología también me hubiera gustado, pero no quería tanto. No sé, hice eso un rato en Buenos Aires. Duré muy poco, imagínate, viajar tres veces. Ah, estabas en Benito y... No, acá, acá. Ah, acá, ya viviendo acá. Sí. Pero también queriendo tocar, no estudiar música, pero sí tocar. Claro, ¿Brujas no viene para acá o viene a las tres? No, viene después. Componíamos a distancia igual, eso fue hermoso. Cuando las pibas terminan allá, se vienen para acá. Claro. ¿En una virtualidad de qué? De pájaros. Ya que estabas... ¿De qué? De cassettes. De cassettes, claro. O sea, vos me grababa una guitarra y yo le ponía acá letra, melodía y funcionó. Un par de canciones ahí hermosas. Hay como un disquito de Brujas de cinco temas. ¿A dónde? En mi casa. En mi casa. Y en un par más. Y en un par más. Bueno. Che, Leti, y hablaba al comienzo sobre la composición compartida. Que, bueno, por lo que contás, bueno, fue un poco desde siempre. Imagino que también como el compartir la música de Pío ahí con hermanes da... O fue dando también ese lugar porque tu otro hermano también compone, ¿no, Fede? Sí. ¿Fede compone? Sí. Cuando ya el espectro se abre, puntualmente época de monogral, en donde la composición ahí es un tridente, ¿cómo es ese tránsito ahí de compartida con lo tuyo? ¿No tenías mucho drama, digamos, en ese lugar que uno supone en general que suele ser, o por lo menos lo pienso desde mí, un lugar más introspectivo? No tengo esa experiencia que tuviste vos de compartir siempre con alguien la composición. Digo, ¿cómo se convive en ese ámbito de tres componiendo? Y también mostrando como la producción en su crudeza, imagino, ¿no? Qué difícil. Qué difícil. Me estás preguntando. Igual a mí me parece que ahora me empezó a costar más porque me cuesta juntarnos, nos cuesta, creo, a todos a eso, incluso a ensayar, cosas que ya sabemos, pero a componer. Era como más lindo que solo. Como que era así para mí. Encontrabas una riqueza. Era en el juego con el otro, incluso eso me anima más a hablar con alguien o para alguien que yo sola. Eso medio que lo tuve que hacer después o lo fui haciendo porque no podía imaginar a los otros. Fue un poco, voy a decir al revés porque te hablo desde mí, ¿no? Sí, sí, es al revés para mí. Y desde después encontrarme. Es al revés. Sí. Me cuesta andar sola todavía. O sea, y eso me parece que los temas son como pinchados, tristes. ¿Cuándo es así? Es loco eso porque tu época sola aparece con Fosfeno. Sí. Con el Fosfeno dúo, ¿no? Sí, es verdad. Ahí en Celaví. Sí. Y en esta entrevista que te nombraba hoy, que te ando chusmeando, hay un video en YouTube de una sesión cuando la flaca anduvo ahí por España, que vos hablás de la soledad que encontrás en el momento, en esa etapa, ¿no? En donde ya la banda se sostiene, porque el armado siempre fue de banda, pero hablás de una soledad que encontrás ahí. ¿Qué onda con eso? Con ese lugar ahí. ¿Qué fue lo que encontraste? Y al pasar el nombre a ser Leticia Carelli ya es otra cosa. Un poco me ha pesado el nombre y después no a fuerza de... no me puede pesar mi nombre, simplemente como... ¿Qué te pesaba? ¿Recordás ahí? Y esto... ¿Esa exposición, digamos? No, son otras, muchas más cosas que hacer, digamos. Es mucho más dependiendo de mí. Claro. Y yo todo el tiempo, de hecho, cuando tocábamos con la banda, era Nosotros Somos Leticia Carelli. Claro. Ese plan es como Todos Son Yo, seamos todos estas canciones. Todos Son Yo es una buena remera, te digo yo. Todos Son Yo. Sí, ahí es lo que... Igual con Mono, había canciones que eran de cada uno en soledad, digamos, y lo que aportábamos siempre nos parecía casi propio, digamos, como me pasa con Gor. Yo abro la boca así y ella está tirando la voz que yo escucho también. Hay un encuentro ahí. Sí, es una voz que siempre son dos. Qué hermoso. Es verdad. Es verdad ese recorte, ¿no? Es una voz que siempre son dos. Sí. No sé, no sé, de las escuchas, ¿no? Eso suena también. Sí, sí, sí. Sí. Y con Juaco también, los arreglos de Viola, para mí que metía, eran re apropiados. Claro. Muy. Enaltecían la cosa, digamos. Cuando sumas, ¿no? Sí, total. Y en eso, o sea, cuando te quedás solo, no hay, excepto vos, ahora componiendo con el Ableton, capa, 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 de tratar de enaltecer. Pero cuando es otro, es más real, digamos. O sea, yo me tengo que andar inventando que eso estuvo bueno, entonces voy a por lo otro. Claro. En realidad es el otro, para mí. ¿Cómo te llevas con esa búsqueda Ableton, capa, 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 que bueno, tiene algo que ver con, bueno, con Pie de Pluma, ¿no? Que es un disco que editaste ahí laburando con el querido Fraxu, que anduvo por acá hace unas semanas. Porque, digo, se abre otro planeta, ¿no? Ahí. Mucho. Fue un laburo en soledad, fue de maqueta y producir juntos. Fue de maquetas que yo ya sentí y aprobadas por Fran como bastante logradas. Y obviamente la agarra él y los teclados y todo eso. Una maqueta de trabajo en Ableton. ¿De eso hablamos? Sí, sí, claro. Igual yo aprendí bastante a grabarme ya antes de monoural. Entonces eso también estuvo maqueteado, digamos. Y podíamos laburar así. Ah, de una. Pero digo, por fuera de la maqueta, que está bien que quizás se vincula más como a la producción de ese tipo de músicas que tienen que ver con la compu. ¿Cómo te llevaste con esa composición? Que si lo pienso ahora, que lo estoy diciendo, me parece que también es propia tuya, ¿no? Algo de la síntesis, que la compu permite mucho eso. Algo de la síntesis, de la repetición, de la capa, de un poco del mantra, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cómo fue ese momento? ¿Entraste en una peli o te costó...? No, entré como piña. Ya te digo, porque entré hace un montón y después ahora volví de otra manera, como más jugando y metiendo whatsapps, como expresando también ruido, soledad, plástico. No sé cómo decirlo. Un poco menos humano. Claro. Y ahora, ¿qué te traes para estas fechas, ponerle, que se vienen ahora? Para este momento nuevo, estas composiciones nuevas. Te vi, bueno, vamos a escuchar al final del programa de hoy. Vamos a irnos con una canción que hace poquito, creo que unas semanas, unos meses que está. Sí. Ya le cambié la letra igual. Esa dice... Hermoso. Bueno, vamos a escuchar una primera prueba de fuego de esa canción. De una. Anda circulando en internet. En YouTube, para ser más preciso, pero hay un rescate, hay como una mixtura de las dos cosas. La antigua Leti y la actual. Y por lo menos en eso que yo escuché ahí, con la misma síntesis, ¿no? Hay una percu que es mínima y que, no sé, yo escuchaba eso y entendía que no se necesitaba más, ¿no? Como había algo ahí como, en momentos claves, llevando el pulso de un tema, bueno, muy propio tuyo también, me parece a mí, ¿no? Como en un... esto que hablaba de todos tus arpegios, ¿no? Tenés un modo de componer que imagino que te lo da al bajo y tenés una manera de llevar las canciones que es como ahí, sobre el carro, ¿no? Ahora estoy tocando con Flor Cerillo, que es hermosísimo, somos las dos modelo 81, las dos cangrejas cancerianas, fuimos a la misma escuela de música. ¿Flor de Benito también? No, 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 acá, a la EMU. EMU, claro. Los mismos profes, cosas muy en común que fue como, ay, un bálsamo para mí en este momento de como no estar encontrando compa, digamos. Claro. O tiempo, o lo que sea, ¿no? No está sucediendo. Tampoco estuve buscando tanto, pero cuando pensé en Flor y Piano, y bueno, al principio no sabía si llevar la guitarra, el bajo, estamos guitarra y piano. Tocamos dos canciones nuevas y algunas de las viejas, viejitas, pero en este formato, así que son nuevas, otra vez. En este formato, ¿qué es guitarra y piano? Piano y pista, ¿o no pista? En estos nuevos hay la pista, sí. Bueno, de esto vamos a recordar más adelante, pero Leti está hablando de un dúo que va a presentar, imagino, ¿no? Primera vez, este jueves, este jueves que viene, en dos días. Jueves 28. ¿28? ¿28? ¿26? No, 28. ¿Qué día es hoy? ¿Martes 24? Es un montón. ¿Octubre? ¿28? Sábado 28, por favor. Ah, sábado, yo dije jueves. Perdón, perdón, chiques, estamos así, octubre, hagamos eso. Perdón, no estaban mirando del otro lado, me estaban haciendo señas del otro lado del video, yo estaba buscando acá en el calendario. Y además yo soy bastante difícil de creer. Nos conocemos, nos conocemos. Sábado 28, el jueves, hay otra fecha en la cual va a tocar Leti, que es con la guarra y que vamos a hablar en este bloque que viene, ahora vamos a escuchar un poco de música como para tomar un trago de agua, pero vamos a hablar de esta participación también desde de otro lugar, que me parece súper interesante y bueno, vamos a darle un poco de lugar a eso. Amigues, vamos a escuchar una canción que se la voy a dedicar a mi prima Clarita Soblé, somos una familia fanática y seguidora de las canciones de Leti Carelli y esta canción va para Clarita, se llama Semillitas, es de Mona Ural, Superflu, un disco descaso. Y volvemos a escuchar en el aire, así, suavecito, nos acompaña, mandé yo mal el audio, creo. Subilo, subilo un poquito, puede ser. Toto. Toto. Bueno, le dimos ahí un lugarcito a Toto Yulele, junto con Iter, que hicieron una versión de Reversibles, Toto Yulele es músico que es uruguayo, ¿no? Yo lo vi en... bueno, ¿estás viendo acá? ¿Puede ser? Creo que sí, está en Capital. Bueno, le mandamos... hemos compartido ahí un grupo pandémico, me acuerdo ahí de... De canciones. De canciones, que coordinaba el gran mago Vidal, Alto el Fuego se llamaba. Bueno, este sábado toca Toto. Este sábado toca Toto. Por eso un poco traíamos, y por otras cosas también, lo que escuchamos es una versión de Irreversibles, como decíamos, que es una canción de Letty Carelli, de Adicto, disco Adicto. Sí. Una canción muy hermosa, súper despojada, a dos voces. Bueno, me parece que si la escuchan van a darle más sentido a esta frase que decía Letty hoy, creo yo, de esa otra voz que es la que se escucha, ¿no? Cuando cantaba con Selena, ahí con La Gorda, en donde, bueno, hay un lugar ahí de complemento, pareciera, en la sonoridad. Y la traía también porque, además de que, porque, bueno, van a compartir fecha este sábado, porque me preguntaba, ¿qué te pasa cuando te escuchás cantada por ahí? Porque está esta versión que, bueno, busquenla en YouTube, después la podemos compartir. Pero, bueno, no sé, recuerdo haber participado de algún proyecto que te ha cantado, ¿no? Ha hecho versiones de tus temas. Conozco muchos, a mí es parte del círculo de acá de La Plata que se queda con tus temas, con tus canciones y las lleva también a sus conciertos. ¿Cómo, qué te pasa con eso? Me hace re bien. Sí, me sorprende siempre para bien, no me lo espero, y menos con este nivel de belleza que tienen ellos dos, esas voces me encantan. Increíble. Sí, muy. Y me hacen dimensionar mi música de otra manera, obviamente, como no mía. ¿Cómo no mía? Y la escucho como de ellos y me vuelve a gustar, entonces, como, mil gracias. Qué bueno. Porque a veces uno consigo, es más injusta o más exigente. Yo no me escucho más, grabo algo y no lo escucho más, le escucho todo lo que está mal o haría distinto, o, uy, eso quedó así, nunca lo voy a dejar de escuchar. Entonces, como, listo, entonces no escucho, y cuando aparece la canción así, o alguien la cita nomás a veces, o sea, hay grados de belleza en esa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy pensando también el programa, y bueno, en conjunto con esto que te decía de todos tus arpegios y tus melodías, que son, no sé yo, creo que son muy tuyas, y creo que también tenés una manera de decir muy propia. ¿Encontrás esa manera como parte de esa primera composición compartida? Digamos, como que es más una construcción colectiva de la cual vos pudiste hacer síntesis a que es una cuestión más tuya de búsqueda interna. Por ahí la parte más poética, a veces me dicen que soy como críptica, ¿no? Como que hay cosas que no se entienden, y a veces me lo pregunto y trato de ser más explícita, entonces ahí me desdibujo. Pero entiendo que hay algo ahí bastante particular, que está recontraformado por Marielena Walsh, mi vieja, y bueno, Gorr también, bueno, todas, mujeres haciendo música. Claro. Ya con esa otra, con el juego como premisa o con la herramienta como posibilidad. Como gol, como todo gol, entonces sin ningún prejuicio hacia mí misma y la creación. Ahora cuando voy con otros y me dicen, Fleti, no se te entiende nada tan bien. Claro. Bueno, no importa, toquemos. De una. No canto más. No digo más. Y después con los arpegios, sí, eso creo que es más solitario. Y es también el arpegio siempre, va, creo, me resulta como amable para entrarle con otra cosa y entonces a los demás también, como es permeable, le caben melodías y cosas. Desde la construcción ahí. Sí. Es como un colchoncito. Y esto que hablábamos mientras, antes de terminar el bloque anterior, cuando nombrábamos la fecha de la guarra en La Chaza Peña, este jueves 26, pensaba en la guarra como un lugar para vos de mucha novedad, ¿no? Porque te he visto en Río Rabiosa, en donde tu rol era otro y hemos hablado alguna vez de eso, donde, bueno, eras bajista por momentos, por momentos pasabas a un cinte y por momentos eras parte, ¿no? Que, bueno, cuando vino Frank hablamos de La Ferviente y, bueno, la experiencia de Río Rabiosa en donde había algo vivencial ahí que superaba como los lugares, ¿no? Pero en la guarra tocás guaracha, intervenís guarachas, sacás como una leti rapera ahí para meter entre las letras algo de lo tuyo, ¿cómo vivís ese lugar en la música? Que te quita a veces de lo compositivo y que te quita también de tu instrumento, que es el bajo. No tanto me quita de lo compositivo, porque me obliga a ponerme en un otro lugar desde el que hablar, digamos. Y siempre estoy yo ahí diciendo eso. Si bien, obviamente, hay una consigna previa que es responderle a la canción, ¿no? Que siempre va a estar interpretada por Denis. Y también un poco voy consultando con Les Pibis a ver si vamos por acá en decir esto. O que no sea tan... ¿Cómo me dijo Fede Falcón una vez? Ah, sos deforme. Como el rap tampoco. Yo no sé rapear, no freestyleo, o sea, lo escribo y me lo aprendo. Sí, es una rima rítmica, digamos, ¿no? Claro. Porque no tiene que ver si así con el rap, se nombramos como rap... Pero también un personaje diciendo algo. Claro, claro. Que también trascienda un poco la intervención a la canción. De hecho, a veces no es solamente eso. Claro. En general me sirvo de responderle si es que hay algo, pero si no, tengo que meter otra cosa. Bueno, acá qué podemos hacer. Es un vértigo a veces. Y al principio me encantó porque yo estaba como muy trabada en mi casa. No salía a ningún lado, no tocaba. Mis canciones me aburrían. Todo el mundo me aburría. Entonces, en principio confié en la invitación de un amigazo y inmediatamente agradecí porque me hizo re bien y me convocaba a algo totalmente novedoso para mí. No solo, obviamente, esta otra virtud que tiene que es andar de a seis. Es espectacular. Claro. Muy repartido. Si bien, obviamente, hay cada uno su energía y su cómo lleva a ese proyecto, pero para mí ser parte de otro proyecto es hermoso. Qué bueno, ¿eh? Sí. Y además los pibes tocan excelente todos. Chiqui también. De mis canta hermoso. O sea, suena increíble. Bueno, este jueves en Guajira, en la Chaza Peña, va a estar la barra oficial. Y después de eso, el sábado 28, en otra casa, junto a Flor Cerillo, haciendo dúo de guitarra y piano, compartiendo la noche con Totó Yulele, que es quien nos acompaña acá en la cortina. Este nuevo lugar, ¿cómo te tiene? Este nuevo estreno. Porque, bueno, venís, pasaste por proyectos, nos acordábamos de una canción de un idioma inventado, de un dúo con el Negro Gómez, en donde vos cantabas una canción de Björk. Pasaste por un montón de lados. En Islandés. En Islandés. Hermoso. Un show. ¿Cómo estás ahora con esto? Estoy recontenta con Flor. ¿Con ese nuevo encuentro? Sí, parece eso, como si escuchara que las estamos tocando otras personas también. Me suenan así como otra vez lindas y posibles, ¿no? Tienen ahí como una... Ella le da algo nuevo también y me sorprendo otra vez. Y digo, te quiero, Flor Cerillo. Qué bueno, qué bueno reescursarse ahí. Claro. Bueno, Leti, así como quien no quiere la cosa, estamos entrando ahí a los últimos minutitos de escuchar en el aire. ¿Dónde las entradas para el sábado? ¿El Pogo? El Pogo. Es todo lo que puedo decir. Por eso dudamos en la fecha del sábado. No sé. Las entradas están en el Pogo, muchachis. Dudamos por costumbre. No dudemos más. Ahí va. No dudemos más. En el Instagram de otra casa, si no consultan ahí. Y no, si no, en el Pogo se meten y... Sí, es una capacidad muy limitada la de otra casa. Es una capacidad muy limitada. Es verdad. Se genera ahí como un nivel de intimidad súper interesante ahí como... Nada, como de living. Así que nada, están invitadas. Y también, si quieren mover un poco el cuerpo, el jueves 26, en dos días, con la guarra en la Chaza Peña, en Guajira. Betty, gracias. Gracias a vos. Enormes. Enormes. Gracias. Le agradecemos a Maxi que hoy estuvo comandando la nave. Se nos fue, el jefe tailandés se nos fue a su pueblo. Así que le mandamos un abrazo. Carol Edesma en la producción y en la agenda. Geracho de Ría, soy yo. Leticia Carelli nos acompañó hoy. Esta es la cara de alegría que tengo de que una amiga venga a charlar acá. Nos vemos el martes que viene a las 22 horas por Universidad 107.5.